Esta noche nos acompaña el presidente de la UDI, el senador Juan Antonio Coloma. Senador, ¿cómo está? Bien, buenas noches. Llegando de Talca. Muchas gracias por acompañarnos. ¿No siente que la UDI se está quedando sola en este tema? ¿Que todos los partidos quieren cambiar el sistema, menos ustedes? Si fuera por que uno se tenga que sumar a cualquier mayoría circunstancial, no existiría la UDI. Nosotros nacimos para tener convicciones, ideas, propuestas, y lo vamos a hacer conforme a nuestro criterio y a nuestro electorado. Por algo somos el partido que más gente ha votado, porque creen en nosotros, y no nos vamos a dar vueltas de repente, como algunos otros hacen, sino que creemos en convicciones a fondo. Así que estamos preocupados, eso sí. Yo, si usted tuviera que definirme, estoy sorprendido y preocupado. ¿Y por qué? Porque formar gobierno no es fácil, es complicado, es difícil. Nosotros hicimos un gran gesto cuando apoyamos al presidente Piñera, que ha sido muy leal con nosotros, y decidimos cambiar Chile con nuestras ideas, con nuestros valores, con nuestros principios. Llevamos dos años de gobierno. Y justamente a dos años lo que tratamos de hacer es fortalecer esa unidad. Yo lo dije, y apareció recién justamente en la nota que estaba preparado. Nosotros el día lunes, el lunes, nos juntamos con el ministro del Interior, en la casa del ministro del Interior, para ver con el presidente de Renovación Nacional cómo trabajamos más unidos, cómo podíamos hacer las reformas sociales, que es lo que más le importa a la UDI, más que el tema político. Cómo enfrentar la delincuencia, cómo crear más empleo, cómo enfrentar la educación, cómo mejorar la salud. Y adicionalmente, cómo resolver problemas perfectamente legítimos, o desafíos, en materia económica y en materia política. Nos fue estupendo la reunión. Tanto así que el día martes nos volvimos a juntar con el presidente de Renovación Nacional, con el presidente de la República, él dijo que éramos como se amece. ¿Qué pasó con los se ameces? Bueno, esa es la pregunta que me gustaría hacer. Y con el presidente de la República conformamos la convicción de que la unidad es clave para la alianza. Lunes, martes, dos años de trabajo conjunto, y el día miércoles, sin que nadie diga agua va, nos enteramos de que hay un acuerdo, un acuerdo político entre la democracia cristiana, partido opositor al gobierno, con Renovación Nacional, que es un partido de la alianza, que no fue comunicado ni socializado, ni con el gobierno, lo acaba de decir el vocero, ni con nosotros, que somos su aliado natural. Entonces, ¿nunca le dijo nada el presidente de la Nación Nacional? Una palabra, un gesto, un signo, para que se estaba perfilando un acuerdo electoral, hubiera bastado por lo menos para darse por notificado. Jamás me dijo una palabra. El senador Chaguán dice que ustedes sabían, que incluso intentaron juntarse con la democracia cristiana. El senador Chaguán dice que el gobierno sabía, y el presidente de la República, me lo dijo a mí, el ministro del Interior y el vocero de gobierno acaban de decir que no sabían. Entonces, entre el gobierno y el senador Chaguán, yo le pido al gobierno. Y, en segundo lugar, la democracia cristiana nos llamó, hace dos meses atrás, me llamó para ser recibido. Me extraña lo que hizo el senador Walker, y yo lo encuentro profundamente reprobable. Me pidió él, no lo pedí yo, reserva sobre la reunión. Le dije, bueno, si quieren reserva, yo hablo con todo el mundo, si yo, es obvio y natural poder conversar. Ahí me plantearon dos cosas. Una preocupación por la inclusión automática y voto voluntario, que afectaba a la democracia cristiana. Me lo plantearon, bueno, estaba despachada la ley. Y, en segundo lugar, la posibilidad, ellos tenían un proyecto para cambiar el sistema electoral. Me lo explicaron. Yo le dije, mira, es súper legítimo, pero tenemos una visión distinta. Bueno, y nunca más conversamos el tema. Yo, obviamente, le informé al gobierno, yo soy leal con el gobierno, no hago nada a espalda del gobierno. Y, bueno, fue una reunión más, respecto a la cual no hubo ninguna consecuencia. ¿Se siente que acá vio...? Completamente distinto es lo que ha sucedido ahora. En donde, al margen del gobierno, es un golpe para el presidente Piñera, perdón que sea tan franco, este, obviamente, es un golpe para la alianza. Y lo dice bien el reportaje. Cuando uno está trabajando en conjunto, en alianza, construyendo un gobierno, uno primero tiene que generar confianza. Entonces, cuando de pronto, sin que nadie lo avise, se habla de un acuerdo político, que tiene dos aspectos. Primero, cambiar el régimen presidencial. Por favor, yo aquí quiero hacer una pequeña reflexión. Lo que está planteando la democracia cristiana con Renovación Nacional es quitarle poder al presidente de la República para dárselo al Parlamento, a través de un primer ministro. Mi pregunta que hago yo a la gente que está hoy... ¿Eso es lo que necesita Chile? Darle menos poder al presidente y más poder al Parlamento. Crear un primer ministro donde haya, como decía el presidente de la República Nacional, hartos partidos para que puedan repartirse las cuotas de poder. Yo lo encuentro profundamente dañino para Chile. En este gobierno y en cualquier otro gobierno. Y el segundo aspecto tiene que ver con el régimen electoral. ¿Derechamente acá hubo deslealtad a la Renovación Nacional? Yo creo que una falta grave a la unidad. Y esto es una cosa que hay que entenderlo. Mire, armar coalición es complicado. Y uno trata de ser siempre muy leal. Yo lo digo, el presidente de la República ha sido muy leal. Y hemos trabajado muy de consumo con los errores que tomó por cometer y con los grandes aceptos, como fueron los cambios sociales que se han realizado. Esto no va a favor del gobierno. Esto no va a favor de la alianza. Yo no sé... Perdóname un segundo. Yo no sé... Porque hubo una declaración del presidente de la Nación Nacional que con esto se conforma una especie de nueva mayoría, 40% de personas. Yo no sé, fíjese, realmente... Yo conozco mucha gente, amigos míos de Renovación Nacional, que me han llamado hoy día. Yo me sentía cómodo con la alianza con el presidente de la República, la UBI y Renovación Nacional. Estábamos haciendo una fuerza. Ganamos con esa fuerza. Yo no sé si esa gente va a estar contenta, la gente de Renovación Nacional, con esta nueva Renovación Nacional, que reemplaza la alianza histórica, y la reemplaza por alianzas que va a estar con Jorge Pizarro, Gutiérrez Martínez, abrazado con la nueva Renovación Nacional. No tengo nada contra ellos. Le quiero simplemente ver los que estaban detrás de este acuerdo que se está buscando. Yo creo que una Renovación Nacional, obviamente, la inmensa mayoría no concuerda con esta forma de hacer la política, que es al margen de los principios comunes, al margen de las lealtades comunes, y genera un problema severo al presidente de la República, a la alianza, al gobierno. ¿Se puede quebrar la alianza, derechamente? Yo creo que no, porque creo que la alianza es más que un tema de dos partidos. Nosotros, por lo menos, con el presidente Piñera, vamos a ser especialmente leales. Nos sentimos parte del equipo. De ahí me sorprende profundamente esto que no lo esperaba, no lo imaginaba. Si usted me dice, lo espero, jamás. Porque yo, además, el presidente de Renovación Nacional me llamó 20 veces para decir cómo hacemos un frente común para actuar juntos con el sistema electoral. Entonces, cuando uno lo llama 20 veces para algo, uno supone que ese algo es de verdad. Nunca me imaginé que de pronto Renovación Nacional, a espaldas del gobierno y a espaldas de su aliado, iba a hacer un pacto con la democracia cristiana. ¿Qué viene ahora? Porque Renovación Nacional sigue trabajando. Hoy día no usó una comisión, hay gente ya trabajando con la democracia cristiana. Yo, nosotros, que ellos trabajen con la democracia cristiana, la UDI va a trabajar con el gobierno. Perfecto, senador. Muchas gracias por la entrevista.